¿Alguna vez te has preguntado por qué en la imagen del logro probado en batalla, el cual se otorga al completar todo el pase de batalla de Halo Infinite, está el número 120? Esta es una pregunta un tanto curiosa, ya que sería lógico pensar que el número se refiere a los 120 niveles del mismo pase de batalla. El problema con esto es que el pase de batalla no contiene 120 niveles, sino 100. A lo largo de los últimos meses en este canal hemos estado cubriendo las noticias y curiosidades que han salido alrededor de Halo Infinite. Eventos, cambios, futuro contenido y temas que han surgido en la comunidad son algunas de las cosas de las que hemos hablado. Para esta ocasión vengo a presentarles más contenido de Halo Infinite, pero no de ese contenido que llega gratis o del que debes abrir tu cartera. Hablo de ese contenido que nunca llegó, contenido del que tuvimos imágenes, sabíamos que existía, pero por azares del destino nunca llegó a la versión actual del juego o en el peor de los casos ahora es contenido de paga. Damas y caballeros, niños y niñas o niños que se crean niñas, acompáñenme en este video donde hablaremos del original pase de batalla de Halo Infinite. Desde su lanzamiento, el pase de batalla de Halo Infinite ha estado rodeado de múltiples opiniones por parte de la comunidad. Que si el sistema de progresión es una basura, que las recompensas son horribles, que 40 de las 66 recompensas gratis son cambios de desafío, etcétera, etcétera. Todas estas y más son algunas de las quejas por parte de la comunidad, pero quizá la más importante de todas y sorprendentemente de la que menos se ha hablado es la del contenido recortado. Al inicio del video mencioné el logro llamado probado en batalla, el cual se te otorga al completar todo el pase de batalla de Halo Infinite. Lo curioso en este logro y por lo cual hago mención en el video es que en la imagen aparece el número 120, el cual claramente hace referencia a los 120 niveles que originalmente tenía el pase de batalla de Halo Infinite. Y esto no es un secreto o algo que me acabo de inventar, desde semanas previas al lanzamiento del multijugador ya se había filtrado gracias a los archivos de las pruebas técnicas todo el contenido del pase de batalla. 120 niveles fueron filtrados con lujo de imágenes y nombres ya que dentro del juego la mayoría de estos elementos estaban terminados. Todo esto que están viendo en pantalla era el contenido que originalmente iba a estar en el pase de la temporada número 1 llamada Héroes de Rich, tanto el contenido gratis como el contenido de paga. Cabe mencionar que parte del contenido sí se mantuvo en la versión final, pero algunos elementos sufrieron destinos diferentes. A simple vista podemos resaltar varios elementos como llaveros, cosméticos para vehículos, emblemas y hasta el mismísimo coating del América que en un momento pasaremos a hablar de él. Obviamente no nos vamos a adentrar pieza por pieza para saber qué contenido llegó a la versión final, qué contenido se fue a la tienda o eventos. Simplemente hablaremos de algunos cuantos ya que siendo realistas no es muy interesante mencionar emblemas feos que terminaron siendo de paga. Mejor hay que hablar de contenido que realmente vale la pena, por ejemplo los cascos. Y es que tenemos varios favoritos, por ejemplo el Mark V, el cual es un casco emblemático y al momento que estoy grabando este video no sabemos dónde se encuentra. Muchos especulaban que llegaría con el pase de batalla de la temporada número 2, pero no fue así. Algunos otros aún mantienen la esperanza de que sea lanzado con algún evento gratis, pero siendo realistas es casi seguro que llegará con la tienda, o sea deberemos pagar por él. Y es que este no fue el único casco que fue anunciado desde la temporada número 1 y que hasta la fecha no sabemos nada. Por ejemplo, otro casco que también es favorito de muchos es el casco CQB, el cual vimos en trailers, renders y en mucha de la promoción de Halo Infinite y que hasta el momento no se sabe nada de él. Lo mismo con el casco CQC y el casco JFO. Y digo, lo más lógico de pensar es que eventualmente llegarán con la tienda de Halo Infinite, lo cual resulta ser un pequeño problema. Y es que en redes sociales la gente argumenta que si estos cascos originalmente estaban en el pase de batalla, ¿por qué quitarlos? Si el pase de batalla se llama héroes de Reach y tu personalización se basa en armaduras de Halo Reach, ¿por qué quitar estos elementos que estaban destinados al pase y ponerlos en la tienda? Ya pasó con el casco Hasop, este originalmente estaba en el pase de batalla y terminaron poniéndolo en la tienda, incluso costando el doble de lo que cuesta el mismo pase. Por si no lo sabías, mientras el pase de batalla de Halo Infinite cuesta 10 dólares, 343 vendió este set de armadura en 20 dólares e incluso dos meses después lo vendieron al mismo precio del pase de batalla. Por si fuera poco, si nos vamos a la personalización de Halo Infinite en el apartado de los cascos, podremos observar que algunos de ellos tienen esta frase. El texto nos dice que estos cascos se lanzaron durante la temporada número 1, lo cual sabemos que es mentira. Lo único que nos reafirma esta pequeña descripción en los cascos es que estos sí estaban destinados a salir con la temporada número 1. Y ejemplos como este hay muchos, hasta hace unos escasos dos meses no teníamos ni idea de dónde había quedado el coating de las poderosísimas águilas del América. Como sabemos, este coating estaba desde las pruebas técnicas y a su vez en las filtraciones del pase de batalla. Pero como dije al inicio del video, por azares del destino y respuestas que quizás nunca tengamos, este coating terminó siendo desplazado a la tienda. El único lado bueno de todo esto, porque realmente no sé cómo llamarlo y lo digo entre muchas comillas, es que al menos estos elementos sí podremos verlos dentro del juego. Hay casos como el efecto de armadura llamado alas del juicio, que al parecer según ciertas filtraciones terminó siendo eliminado del juego. Originalmente este efecto de armadura también estaba destinado al pase de batalla y se desbloqueaba al nivel 80. Pero como les vengo diciendo, quizá nunca lo veamos o en caso de llegar próximamente, seguramente deberemos pagar por él. Cosa que a muchos no les parecerá ya que las prácticas de monetización de Halo Infinite no han sido las más óptimas, pero ya se está trabajando en traer una mejor versión de ello. Algo que también debemos resaltar es que en el pase de batalla original teníamos tres llaveros gratis y cuatro de paga, dando un total de siete llaveros distribuidos por todo el pase. Por otro lado, en la versión final solamente tenemos dos llaveros y estos dos son completamente de paga. Cinco de los siete llaveros previamente mencionados sufrieron el mismo destino, ser contenido de paga en la tienda de Halo Infinite. El llavero del equipo noble fue el único que se quedó en el pase de batalla y el llavero de mil hace poco le dimos la bienvenida con el evento Tactical Ops lo cual se agradece ya que fue un evento completamente gratis. Realmente ejemplos como estos hay muchos. Halo al igual que todos los otros juegos siempre sufren de contenido recortado o que originalmente estaban planeados para salir en tal fecha o en tal evento y sufren destinos completamente diferentes. Por ejemplo, en los meses que fueron las pruebas técnicas, literalmente se les filtró todo el contenido a 343. Se filtraron fechas de eventos, el contenido de esos eventos, modos de juego y hasta elementos importantes de la campaña. Incluso algo que debemos mencionar es que había buen contenido para salir en fechas de navidad en compañía del evento contingencia de invierno. Había un casco de hombre de nieve, un complemento para casco el cual era un gorro de navidad, cuernos y nariz de reno y hasta complementos de armadura. ¿Qué le pasó a este contenido? Nadie sabe. ¿Llegará con la temporada número 2? Nadie sabe. ¿Se esperarán hasta navidad para sacar todo este contenido? Eso es probable. Hay varias cosas que simplemente el tiempo nos dirá que serán de ellas y hasta no tener nuevas noticias no hay mucho más que comentar. Este video lo tengo planeado desde hace varios meses pero estaba buscando el momento ideal para subirlo. Y es que algo de lo que me percaté es que mucho del contenido del pase de batalla fue liberado después en la tienda o en algunos eventos y hasta la fecha que estoy grabando este video o a la fecha que estoy subiendo este video todavía sigue pasando. Por ejemplo, no sé si sabían, pero el efecto de armadura del Halo ubicado en la parte superior de tu casco es un efecto de armadura que venía de la mano con este otro que pusieron la semana pasada con el inicio de la temporada número 2. Lo que pasó fue que 343 decidió recortarlo para poder venderlo por separado y generar más dinerillo. Y digo, a final de cuentas, uno decide en qué gastar su dinero o no y eso no debería de afectar a nadie. Pero como siempre lo digo, a final de cuentas, lo importante aquí es saber tu opinión. Déjame en los comentarios qué opinas del original pase de batalla de Halo Infinite. ¿Te gustaba más el original? ¿Prefieres el nuevo? ¿Cuándo llegarán los cascos restantes? Estaré leyendo todas sus opiniones acá abajo en los comentarios. Mientras tanto, amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó, les agradecería que dejaran su like, se suscriban al canal para más contenido de Halo en español y nos estaremos viendo por mi canal de Twitch. Diariamente estamos haciendo transmisiones por allá, así que si pueden pasarse, se los agradecería, dejen el follow, los invitamos a jugar y todas esas cosas. Nos vemos, únanse a las partidas y sin más que decir, se me cuidan, nos vemos, adiós, bye.